En el 8 cortado, el guía camina por carril 1, lado derecho de la guiada, marcando un rebote con contratiempo. Cuando la guiada pisa hacia adelante con pie derecho para iniciar el 8, el guía gira su torso un poco más a la derecha para generar una apertura en la guiada, pudiendo adornar con el pie o no esa detención. Luego, el guía sólo debe girar el torso en sentido contrario para que la compañera pase su peso al pie derecho, generando un giro para que cruce su pierna izquierda por delante de la derecha. El líder guía a pie cambiado, marcando con el torso un pivot sobre la pierna izquierda de la compañera. Detiene con el torso y con el pie derecho detiene el pie izquierdo de ella. Luego, genera el sanguchito. Cuando su pie derecho va hacia atrás, traslada su peso al mismo, de tal modo que la guiada avanza por consecuencia, haciendo un 8 hacia adelante, deteniéndose ante el obstáculo, o sea, el pie derecho del hombre, lo sortea y busca colocarse frente al guía con otro 8 adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuando con el sanguchito con pie derecho, los encadenamos a pie izquierdo. Considerando la misma técnica de cambio de peso de una pierna a la otra, comenzamos el sanguchito con pie izquierdo, de tal modo que cuando la guiada pase buscando el torso del guía, el mismo gira su torso hacia su izquierda, para que la compañera pase su peso al pie derecho. De tal modo, el guía vuelve a generar el sanguchito con pie izquierdo, pudiéndolo repetir tantas veces como así lo quiera. ¡Gracias! Muchísimas gracias! Mod still Ramadan Te conversionas �imura Secon D ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!